Cuando dice café torrado, puede admitir hasta un 10% de azúcar, pero tampoco es la muerte de nadie, eso. Nutricionalmente, un 10% de azúcar en una cucharada de 1,5 gramos son 0,15 gramos de azúcar, creo que era una cosa así. O sea, es menos de un gramo de azúcar, ¿entienden? Entonces a veces, yo escucho nutricionistas que dicen, no, el café torrado, como que descubrieron eso del café torrado, pero viste, no se ponen a pensar, dale en una cucharada de café, ¿cuánta azúcar estás teniendo? Dejá de obsesionar a la gente. Ahora, si vos me decís, sos experto en café y sabés que el café torrado, se mezclan granos que son de mejor calidad y granos de peor calidad. Total, con el azúcar se disimula el sabor, que un grano de café tostado y molido tiene que ser un buen grano de café, porque si no, se sienten los aromas feos, que el azúcar disfraza. A lo nutricional, que siempre hablamos de no aumentar el número del dulce y del contenido de azúcar, y saben que soy como, se rehincha con eso. Yo también les digo la verdad, es que cuando no tiene tanta azúcar, no tiene tanta azúcar. Por eso, una cosa es la calidad del café, que yo quiera tomar un café de buena calidad, y otra cosa es que si suma o no suma los 0,15 gramos de azúcar que puede llegar a tener una cucharada de café.